y muy buenas noches chicos ahora les traigo el mod del mod de among us con el mapa hora cero modificado vamos ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No lo escuches! ¡Se desgabida mucho! ¡Si eso piensas hacer algo, Yoshi! ¡Esta rena honra duele! ¡Oh, oh! ¡Qué detalle! ¡Mmm! ¡Los hijos! ¡No, gracias! ¡Ah! ¡Qué malato! ¡Yup! ¡Ip! ¡Esp! ¡Ip! 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 ¡Yep! ¡Ip! 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 ¡Anda! ¡Aca! ¡Adena! ¡Es! El Balabala! ¿Dónde se hace la corte en la raíz? Aún que me sienta como quien se añora Te riega los pasos de los clavos de mi corazón ¡Ahhh! 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 ¡Por expecting que regale! ¡Ahhh! 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 ¡Fu 사고a! ¡Fuカ! ¡Fu efectiva! ¡Fu Basic! Áhh!! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ którąCHI! ¡Suscríbete! ¡La próxima vez que escapemos Recuérdame conducir a algo más pequeño que a una casa. Dame una palo. En otras noticias, una gran abuela, María Latrodáñez. ¡Chis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Escaparon de prisión a los grandes! ¡No, no, no, no! ¡Vaya, mar! ¡Estaremos bien! ¡Me llaman esa operación! ¡Vaya! ¡Mal! ¡Esto! ¡Vaya! ¡Esto! ¡Eres por ti! ¡Eres últimas noticias! La exhibición de mi mayor resolución de mi ciudad. ¡Ah! ¡A la vengo a una gran cantidad de turistas y las ronas! ¡No! 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 María, a mi esposo y a mí se nos descompuso el auto y entramos a su patio trasero mientras nos reparamos. ¡Cielo! ¿Puedes ir a tomar una taza de té? Me encantaría, pero mi esposo es muy tímido. ¡Pobre! ¡Maldita antena de televisión! ¡Qué ruido! ¡Ella no es la nueva vecina María! ¡Sí, sí, sí, vecina! ¿Qué? ¡Pero estúpido! ¡Ve a ver si la antena está suelta! ¡Pero estúpido! ¡Televisión estúpida! ¡Ella estúpida! Tenemos muy buena recepción en el camper. Nuestra casa también es su casa. Eso quiere decir que el mío es suyo y que el suyo es mío. ¡Tonto mío! ¡Qué hermoso! ¡Me parece bien! ¡Vecina! ¿En qué lugar guardas cosas valiosas como tu licencia de conducir, pacta de nacimiento y las escrituras de la gran rega? ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Corraje! ¡Es nuestra vecina! ¡Nuestra casa es su casa! ¡Lo que eso quiere decir! ¡Sólo pones cinco! ¡Vuelve! 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 ¡No! ¡Es una linda persona! ¡Vuelve! 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 ¿Qué hay como calma? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coraje contra el robot! ¡Coraje! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sirve, no sirve No sirve, no no sirve Lo que hago por... Se le defunde la batería 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 No es un buen perro Ay, se le defunde la batería La la hay Aquí hay No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.